Hola a todos estudiantes de holandés, bienvenidos nuevamente a esta reunión o a este video. En el día de hoy vamos a avanzar en nuestros temas que tenemos planteados en nuestro programa Aprender Holandés desde cero. Si no conoces el programa, yo te voy a dejar la presentación de todos los temas y además de cómo estamos desarrollando el programa. Hoy vamos a adelantar el tema número 12, que son los adjetivos en comparación. Toda la sección número 11 corresponde a adjetivos. Cuatro videos quedan para ti, para que tú puedas ver cómo funcionan los adjetivos, que son las palabras que le dan como cualidad, atributos a los sustantivos. Que en español pues son los mismos adjetivos, solo que una traducción y tienen algunos cambios, que son las palabras que corresponden, por ejemplo, a bueno, malo, blanco, negro. Los colores también funcionan como adjetivos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los adjetivos en comparación. Por aquí les voy a dejar este link donde ustedes pueden ver más información al respecto, otras pronunciaciones y grabaciones que ustedes pueden tener en cuenta para seguir estudiando este tema. Por ahora, vamos a ver el uso del comparativo, solo comparativo, en frases. Ya lo vimos aquí como en algunas frases cortas, yo sé, pero estábamos haciéndolo solamente, por ejemplo, en este caso, la vecina tiene una casa más grande, pero vamos a hacer una comparación en verdad, más grande con respecto a, o más pequeño con respecto a otro, entonces, comparación entre dos cosas. Por ejemplo. Patat is lecker than spaghetti. Bueno, yo también opino lo mismo. Sí, la papa frita es más... Rica. Es más rica que... Entonces, fíjense que aquí la fórmula es con dan. En español esto es que... La patata es más rica que el espagueti. Siempre van a necesitar el dan. Cuando tienen los dos... Los dos sustantivos, o las dos cosas, los dos animales, las dos personas, o lo que se esté comparando, Siempre va a ir después del dan. Igual que en español. Las papas fritas son más ricas que el espagueti. Entonces, el que también lo necesitamos en holandés. Aquí otro ejemplo. Mis pies son más pequeños. Entonces, klein es pequeño, kleiner, más pequeños que los pies de Eric. Listo, aquí hay otro ejemplo más. Un auto es más barato que un avión, naturalmente. También les voy a dejar este link porque hay personas que confunden esto. Incluso, ¿será que en Holandés lo hacen? De pronto no. Pero pues a veces se confunde. Y lo escriben. En este caso sería, por ejemplo... Vamos a copiarlo todo. Sí, hay personas que le dicen así. Pero es incorrecto. Es incorrecto. Sería road house. En vez de dan. En vez de dan, usan... Usan house. Cooper house. Entonces, en español literalmente sería como un avión. Entonces, este como no es correcto. La forma correcta es con dan. Para tacharlo. Vamos a tacharlo para que nadie se confunda. Entonces, ya lo sabemos. Con alf no funciona. Siempre es con dan. Y aquí le vamos a dejar el link también en la descripción del video para que ustedes lo puedan repasar, revisar. Está en holandés, pero ustedes es fácil lo pueden traducir con un traductor toda la discusión. Listo. Uso de superlativo. Es decir, cuando algo es más grande que lo otro, lo más grande. Entonces, aquí ya están unos ejemplos. Los puede leer los tres, por favor. Un beter boek. Het mooiere schilderij. De oudste boom. Sí, este es... Sería el mejor libro. Un mejor libro. O un libro mejor, diríamos en español. Decimos la pintura más bonita. Aquí todavía es... La más bonita, ¿no? No es la más bonita, es comparativo. Aquí todavía... Estos dos ejemplos todavía son de comparativo. Vamos a cambiar el color para no confundirnos. Estos son de comparativo y este sí es de superlativo. El árbol más viejo. Aquí están las letras que nos ayudan a diferenciar. El auto más viejo. Aquí. Aquí. El grootste hogar en la calle es el hogar del doctor. Exacto. Aquí están todas las letras que nos ayudan a completar para el superlativo o para hacerlo lo más... Lo más. En este caso, la casa más grande en la calle es la casa del doctor o del médico. Ustedes son los más bonitos y los más populares. Entonces, este maced, toda la palabra viene de mere. Ajá. De más. Sí. Mier viene de más. Entonces, los más. Entonces, fíjense que aquí puede... Aquí estos ejemplos... Esto también nos puede pasar. Que en vez de usar de popularst... Se dice... Mace popular. Los más populares. Ajá. Quizás ponerlo aquí tachado para que... Porque con algunas palabras entonces no se puede agregarle así ST. Popularst. No se puede. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos queda? Buscarlas y diferenciarlas. Yo reconozco que solamente me acuerdo de dos, que siempre tengo que hacerlo así. Pero habrán palabras. Hay muchas. Hay muchas. Sí. Entonces, no se usa la ST al final, sino que se tiene que poner maced delante del adjetivo. ¿No? En het maced popular. Correcto. Listo. Y aquí otro ejemplo más. ¿Cuál de estos dos es el más costoso? Este es el primer. El más primero. Sería. Eerste. Eerste. El más costoso. ¿Qué es lo más costoso? Y bueno, ustedes ya saben que es primero. Eerste. Pero está funcionando de que es lo primero de lo primero. Este es el primer paso. Sería principal. En español decimos. El paso principal y el más importante. Entonces, el ángel a este estado. Y listo. Quizás es importante si vuelves ahí donde está maced. Es importante saber que entonces no podemos usar maced con los que sí llevan el ST, ¿no? No podemos pensar, ah, entonces yo para todo voy a usar you design het maced moi. Porque no se puede. Solamente es con algunas excepciones. Ah, esas son las excepciones. Mariola, lo que les quiere decir es esto. Que en la teoría, la mayoría de los adjetivos tiene esto. Tiene esta estructura. Los regulares. Tiene esta estructura. Esta es la base. Pero los que no pueden cumplir esto, sea porque la pronunciación es muy complicada. Como populerste. Bueno, quizás habrán otras razones. Entonces, ahí así se lo usaría. Sería maced. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer el ejemplo. Sería el adjetivo. Aquí sería maced. Y aquí sería maced. Maced. Ta, ta, ta. Es. El maced. Popular quizás es porque es una palabra prestada a otro idioma. Tiene el francés. Entonces, esta es la que nos va a funcionar para los, para las excepciones. Las excepciones, sí. Sí, entonces el adjetivo como tal en su forma básica, como está aquí. Mere popular o maced popular. Listo. Sí. Bueno, perfecto ese apunte. Y otra forma en que se pueden usar los adjetivos comparando, es cuando, ya vimos la comparación, cuando uno es más. También mismo en la comparación, cuando uno es lo más. Ahora otra comparación, cuando son iguales. Entonces, en holandés, este ejemplo. Ahí sí se usa el als. Aquí es donde se usa el als. No en la comparación de diferencia de que uno es más que el otro, no se puede usar el als. Allá se usa dan. Y cuando son iguales, entonces sí se usa el als. Este hotel es igual, costoso. Fíjense que aquí el adjetivo queda en su forma básica. El beijfugelijke nambuor queda en su forma básica. Entonces, importante. Dit hotel es even duer als die andere. Entonces, aquí está la fórmula. Entre even y als, ustedes colocan el adjetivo. Aquí otros ejemplos. El chal sería como el chal en español también. La bufanda azul es igual de bonita que la bufanda roja. Otra forma de hacerlo es con so. So, als y en el medio colocar el adjetivo que necesitamos. Si se dieron cuenta de la pronunciación de Marilyn, ella dice ¿Por qué? Esto trae un énfasis. Es más enfático cuando dice so. So gut als jaut. Es como tan. Es como tan, exacto. Aquí en español es tan. Tan bueno como el oro. Aquí es. Igual bonito como. Y aquí es tan, so, en este caso, significa tan. Él es tan bueno como el oro. Debe ser muy bueno. Este ejemplo. Bijna zo gut als hollandse kaas. Casi tan bueno como el queso holandés. Entonces, fíjense que en español nosotros también cuando decimos tan, también le hacemos énfasis. Entonces, para que lo tengan en mente. Even, als, igual no hay un énfasis. Pero cuando quieren hacer un énfasis de que en verdad los no tienen un buen nivel de ese adjetivo, de esa calificación, entonces, so, gut, als. So y als. Otra forma de hacerlo es net so. El bifugel en el downword. Y als. Aquí está un ejemplo. Je kent dat nummer net so gut als ik. Tú conoces ese número también. O igual. Igual, bien, net so. Net so. En español decimos igual que. Igual que yo. Igual que yo. Esto net so. Ya se le quita como ese tan. Ya no es tan, es igual, pero este también es énfático. Este también es más énfático. Net so gut. Otro ejemplo. Ongelukt. Ongeluk helpt net so gut als geluk. Sí. Las situaciones difíciles. Sería. Como mala suerte. La mala suerte. O las cosas malas que te pasan te ayudan tanto como las cosas buenas. Ah, bueno, mira, tanto. Como la suerte. Sí. Tanto. En este caso, tanto bien. No, pero tanto no lo funciona. En español. Bueno, entonces, pero, bueno, lo puedes hacer con net so aus, eifen aus y so aus. Y otros casos especiales, eifen, eifen fío, eifen weiner, eifen hut, eifen rach. Y esos van así. Van así. En diferentes frases. Yo los invito a buscar frases también en contexto para que ustedes vean y buscar la traducción. O sea, de pronto no conocen todas las palabras. Y así pueden solucionar más y tener un concepto más amplio de estos. Creo que por aquí tengo algo más. Ah, sí. Als es och järst bei kombinatis met zweiker so. Als of lang niet so. Als. Ah, aquí toca poner el adjetivo en los puntos. Ah, sí, la fórmula so. Jut als. So, hut als. Aquí va, zweiker también es parte de, o sea, zweiker so groot. Es doble, grande, dos veces más grande. Ah, bueno, esto es para comparaciones que queremos hacerlo como más específicas. Más gran, dos veces más grande que. O zweiker so long, dos veces más largo. Que. Ah, sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Zijn salaris was twee keer zo hoog als het mijne. Su salario era dos veces más alto que el mío. No, que el mío, sí. En español dicen que el mío. Su salario era dos veces tan alto como el mío. Sí, es. Literalmente. Literalmente, para que lo entiendan en español. Lo que debemos rescatar de este apunte, porque me parece importante que con este zweiker, zweiker so, else, se puede hacer también las comparaciones, entonces teníamos el adjetivo en el medio. También tenemos net so, else, el adjetivo en el medio. Y también tenemos esta posibilidad. Tweiker so, else, y el adjetivo aquí, en su forma básica, en el medio. Aquí tengo otro ejemplo. Ik heb lang niet zo veel honger als jij. Entonces, fíjense que aquí también nos dice, yo tengo, como tú lo deberías hacer en español, no tengo tanta hambre como él, como tú. Pero lang niet zo veel, bastante la diferencia, entonces, ¿cómo deberías hacerse en español? Yo tengo mucho menos hambre que tú. Bueno. Y este jaj, lifer, en lift, es un tema aparte, es realmente un adverbio, pero vamos a verlo rápidamente porque se lo vamos a ver más en detalle en el tema número tres. Entonces, lo que pasa es con este adverbio es que se usa para comparar y se usa para hacer que es más que lo otro. Pero en español, ¿a qué corresponde? Jaj, jaj no es en sí un adjetivo, sino un adverbio. Entonces, él lo que hace es completar al verbo. Eso es un adverbio. Adverbio es lo que completa al verbo. Lo que define al verbo, apoya el concepto del verbo. Y entonces, por eso no es adjetivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, me gusta caminar. Entonces, en holandés, tú lo puedes decir de varias formas, pero una de las formas es, Y vamos a ver los ejemplos rápidamente. Como les digo, lo vamos a ver en el tema número, el trece, que es el siguiente. Y yo sumerjo las galletas en leche. Lo que está en azul dice, yo sumerjo galletas en leche. Pero cuando colocas jaj, dice, me gusta meter o sumergir las galletas en la leche. Entonces, importante este jaj. Nos gusta tocar la guitarra. Nos gusta tocar la guitarra. Colaboras con alguna investigación, Noel. Tiene otro sentido. Me gustaría colaborar con ustedes. Nos gusta hacer chistes acerca de Milton. Y este ya es su comparativo. Entonces, dice, ella toma café, lo que está en azul. Ella toma café que el té. Pero cuando colocas liefer, ella está diciendo ya prefiere. O sea, le gusta, pero prefiere. Esa es la comparación. Eso es lo que hace este adverbio. Entonces, ella prefiere. Fíjense cómo cambia aquí el orden. Ella prefiere tomar café que... Fíjense que tiene la misma fórmula de comparación. Que el té. Otro ejemplo. Ik ga liever met haar praten. Yo prefiero hablar con ella. Aquí diríamos... Que no hablar con ella. Entonces, ahí entraría el dan o quedarme en silencio. Yo prefiero hablar con ella que quedarme callado o quedarme en silencio. Entonces, ahí sería... Listo. Yo prefiero estar en la escuela que... Aquí. Aquí. Entonces, por aquí. Él prefiere... Este es el superlativo. Y dice que lo que más le gusta es leer un libro en la cama. Lo que más le gusta. Este Hra, lift y lift tiene que ver es como con gustar. Hace que las cuestiones gustar o preferir. Entonces, dice que lo que más prefiere podría ser... Lo que más prefiere es leer un libro en la cama. Porque este es lo más. Lo que más prefiere. Otro ejemplo con lift. Ik wil je het liefste horen zingen in huis. Yo te quiero... Lo que más prefiero... Sería... Escucharte. Lo que yo más prefiero es escucharte, cantar en casa. Listo. Después lo detallamos más. Entonces, yo solamente quería mostrarle casos especiales como vimos ahorita con... Popular, que no se dice... Popularder en popularst. Sino que se dice... Meer popular y hetmeist popular. Y lo mismo pasa con la palabra mu, que es cansado. No se dice muer, ni se dice de muder, ni mustste. Sino que también se usa con meer y también se usa con hetmeist. Para hacer su comparativo, mir, para realizar el superlativo, hetmeist. Mu. Suena más natural, quizás de pronto por la pronunciación, ¿cierto? Sí, porque en el link ven que algunas personas dicen muer. Pero muer es difícil de decir. Entonces, suena mejor mir, mu. Correcto. Listo, compañeros. Y eso es todo. Entonces, voy a dejarles también este link donde ustedes van a poder ver algunos ejercicios que pueden hacer para practicar todo lo que son los adjetivos. Además, entonces, ahora añadimos la comparación con los adjetivos. Y también el superlativo. En español sería colocar algo por encima de todo lo demás. Entonces, nos vemos en el próximo video. O en la próxima reunión. Entonces, hasta pronto. ¡Succes! ¡Duy, doy! ¡Duy! ¡Find a way for Alan!